ORT informa. El titular de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico en Tamaulipas, Héctor Martín Rodríguez Soria, dio a conocer que 6 de cada 10 quejas que llegan a este organismo corresponden a la medicina odontológica. Explicó que el principal problema que se tiene con los dentistas generales es que con frecuencia realizan tratamientos de especialidad, endodoncia, ortodoncia y periodoncia, sin contar con la preparación y certificación para ello. El secretario de Educación del Estado, Mario Gómez Monroy, reconoció que en diferentes escuelas de nivel básico todavía hay grupos sin maestro titular. Estimó que son alrededor de 120 grupos a los que les hace falta docente, sin embargo, dijo que pronto se dará solución a este problema y garantizó a los padres de familia que ningún grupo se quedará sin maestro en este ciclo escolar 2022-2023. De acuerdo a los datos de Protección Civil, al día de hoy en Nuevo Laredo se encuentran cerca de 4.000 haitianos que esperaban internarse de manera legal a los Estados Unidos. Sin embargo, como el beneficio está suspendido, ahora se espera que los migrantes extranjeros busquen otra ciudad para continuar con sus planes de llegar al vecino país del norte. Así lo informó Humberto Fernández Díez de Pinos, director de Protección Civil.